Bueno Rafael y estamos de regreso en este programa almuerzo de negocios agradeciendo pues la audiencia de todo nuestro público a través de la radio a través de los sistemas de podcast y también a la gente que está ahí en nuestro live en YouTube y agradecer también al TIS que es el patrocinador de todas nuestras entrevistas pues nos acompaña Gabriela del Riego con quien vamos a estar conversando de pues la más reciente promoción que está llevando a cabo en este momento Carnet que ya nuestra audiencia ha podido escuchar esta promoción ya que estamos pues promoviendo a través de unas menciones en el programa dirigida especialmente para los dueños de los colmados así que bienvenida Gabriela cómo estás bienvenida almuerzo de negocios gracias bien y ustedes cómo están súper súper bien Qué bueno qué bueno bueno pues sí hoy venimos a hablar de nuestra nueva promoción dirigida a colmados y bueno me gustaría darte un poco de contexto del por qué nosotros decidimos para algo exclusivamente enfocado a los dueños de colmados nosotros como compañía actualmente estamos enfocados en seguir aportando soluciones de pagos electrónicos en todo el territorio nacional la idea es que nos podamos volver a cualquier punto geográfico del país y no tener que andar con el miedo de ay Dios mío no fui a sacar dinero en efectivo sí entonces los colmados son un segmento sumamente amplio dentro del país en el cual todavía el efectivo es quien predomina y la aceptación de pagos con tarjeta es sumamente baja precisamente por ser un segmento que tiene mucha oposición al tema de todo lo que es pagos electrónicos muy bien el carnet se ha dado la tarea a cambiar la percepción del colmadero para que entienda la importancia de aceptar pagos con tarjeta para poder crecer su negocio para que ustedes tengan una idea cuando un negocio opta por comenzar a aceptar pagos electrónicos puede ver un crecimiento en sus ventas de hasta 30% más como un simple como preguntarse usted quiere vender más bueno acepte pagos con tarjeta pero muy bien 30% de aumento solamente por empezar a aceptar pagos electrónicos claro porque uno le da esa diversidad al cliente de que no solo tiene que ser efectivo también puede ser tarjeta ahí fue como surgió toda nuestra campaña pon tu colmado a valer con carnet es enfocada exclusivamente a los colmados tú tienes una idea una idea gabrielly disculpa rafael de por dónde anda la penetración del uso de tarjetas o de aceptación de pago de medios electrónicos en los colmados hay algún porcentaje o pudiéramos inferir algún número bueno qué te digo o sea así de inferir yo te podría dar mi opinión personal es bajísimo yo te diría yo no creo que llegue a un 15 10% pero eso es muy bajo imagínate o sea en el país hay un montón de colmado y puedes llegar a encontrarte colmado que muchos no tienen ni teléfono wow eso es muy difícil para los colmados gabriela es sumamente importante pero al mismo tiempo quizás hasta no deseado el tema de los famosos fiaos ustedes con el pago de tarjeta eliminan eso o sea existe la conciencia del colmadero o ustedes están dando charlas o explicándoles en qué puede beneficiarse ellos para eliminar este esta notadera en una mascota de a verlo me debe 600 pesos y me lo va a pagar a final de mes sí claro de hecho eso es uno de los puntos que se trata con ellos a la hora que se hace el acercamiento para tratar de afiliarlos y de hecho nosotros hicimos una corrida el año pasado me parece que era una campaña dedicada exclusivamente al tema de el no fiaos a aceptar tarjetas buenísimo muy bien buenísimo yo creo que es una sería una gran un gran aporte porque en el en el famoso anotado de la mascota siempre hay una discusión y siempre hay un pleito que eso no es eso que tú le pusiste más que tú le pusiste de menos y con esto se se soluciona buenísimo que necesita por ejemplo un colmado para poder tener un punto de venta y aceptar tarjeta de crédito tiene que tiene que hacer alguna inversión tiene que tener algún tipo de requisito en su establecimiento para poder empezar a utilizar esto bueno idealmente que por lo menos tenga teléfono pero realmente los requisitos son muy mínimos porque incluso uno puede comenzar a aceptar pagos con tarjeta hasta dando como identificación el número de su cédula muy bien dando el número de su cédula si es decir en vez de un rnc de una compañía exacto como persona física como persona física que lo que va lo único la única diferencia es que no va a ser un ente de retención sino que le van a retener el 18 y el y creo que retienen el 10 también al momento de pagarle pero pero bueno eso es una excelente manera de comenzar y entiendo que ustedes tienen también puntos de venta que no se conectan ni siquiera a la línea telefónica sino que ellos mismos vienen con un chip que se conecta como un celular y si si tenemos varias opciones de hecho también tenemos otro equipo que se llama pocket post que el pocket post te permite cubrir con tarjeta a través de tu teléfono celular si eso eso te iba a decir gabriela que como a ver a nivel de equipos que podemos encontrar en los colmados es decir el equipo fijo de la persona que va y hace la la compra física y el equipo que puede ir el delivery y puedes pagar a través de tu tarjeta desde tu hogar es decir tengo esas dos facilidades bueno por el momento la mayoría lo que tienen son equipos fijos fijos si también por el tema de que bueno mencioné el pocket post que es una opción nuestra incluso más económica y te digo te permite cobrar a través del teléfono celular pero ahí todavía como un tema de educación con el colmadero o sea si a muchos le gusta su equipo grande que está ahí si el equipo si mira me hacen una pregunta por aquí de cuál sería el consumo mínimo ah para participar en la promoción no por ejemplo si un colmado en el medio de un sector empieza ya tiene su punto de venta cuál sería el mínimo que pudiera aceptar de pagos en el establecimiento a través del pago con tarjeta de crédito de débito no eso lo que él quiera aceptar realmente nosotros no le establecemos un mínimo no hay un mínimo no hay un mínimo claro y además una persona no es decir yo puedo comprar dos 20 onzas con mi tarjeta claro si es que lo quiere vender si ah no maravilloso si yo pensaba mira es que bueno que hemos hecho esta pregunta porque yo siempre juré que los los límites lo ponían los procesadores de los pagos pero lo que estoy viendo es que los límites lo ponen los dueños de los establecimientos pago mínimo de de 250 pesos son los dueños de los establecimientos que lo ponen que bueno que que llegamos a a descubrir eso en el día de hoy entonces a ver yo soy un colmado no tengo no tengo manera de cómo aceptar pagos electrónicos en mi establecimiento cuál sería el procedimiento que debo de hacer para lograrlo para tener un punto de venta en mi establecimiento y cómo empiezo a participar en la promoción mira el tema de la afiliación es sumamente fácil o sea pueden llamar a nuestra central y hacer todo el proceso vía telefónica o bien pueden ingresar a nuestra página web y ahí nosotros tenemos disponible un formulario que se llama afiliate hoy pues la persona lo completa y luego son contactados por uno de nuestros agentes y ya con ello se lleva todo el proceso todo lo que tiene que hacer para que pueda recibir un equipo cuál es la dirección de la página carnet.com.deo buenísimo excelente en el caso ah perdón para terminar la pregunta sí sí en el caso de la promoción una vez que esté afiliado ya lo único que tiene que hacer para poder participar es facturar cada 300 pesos facturados en nuestros equipos equivale a un boleto electrónico entonces en la promoción lo que estamos sorteando actualmente son motores de delivery y celulares hay moto pero mira ese es un gran premio sobre todo el primero claro porque es que inmediatamente tú estás cambiando con esa promoción el parque vehicular de de los colmados que siempre es una queja por el tema de los famosos mofles y si tú le entregas un vehículo nuevo eso ayuda al tema del ruido que bueno me gusta eso la verdad que sí y con relación celulares Rafa ¿eh? celulares lo importante sí celulares también excelente también claro para estar siempre muy bien comunicados y y es un excelente premio también mira quería preguntarte me dijo un pajarito por ahí que que ustedes tienen una promoción con los salones también háblame de esto sí mira la de los salones es un poco diferente en el sentido de que no es un sorteo con los salones lo que tenemos es una promoción vigente que si se afilian con el equipo Pocketbox que de hecho tengo uno aquí que me gustaría mostrárselo ¿cómo lo es? es chiquitito sí y la tarjeta se ingresa por acá ¡oh! si afilian con uno de estos la renta del equipo le sale tres meses gratis y como les dije el equipo permite que se pueda cobrar a través del celular lo único que requiere que el celular tenga conexión a internet a mí me gusta mucho porque es sumamente moderno y es de bolsillo o sea es sumamente manejable claro y eso eso se conecta directamente o eso va conectado a una línea telefónica el PocketOS no te explico para que te funcione tú lo que tienes que descargar es la aplicación del Pocketbox que está disponible en Google Play Store App Store de Huawei y ya automáticamente solamente hay que encenderlo y se conecta vía Bluetooth al celular ah se conecta por el celular o sea ya en el celular se hace la parte de introducir el monto el aparatito lo que más sirve es para el tema de introducir la tarjeta y que lea el chip pero inclusive te permite enviarle de una vez una factura vía correo electrónico al cliente que tú le estés cobrando y te permite tener inventario dentro de la aplicación o sea de verdad que es muy bueno que bien que bueno excelente pues bueno ahí están yo yo lo veo súper activo a ustedes con con afiliar establecimientos comerciales mira quiero comentar un o quiero mencionar un comentario que hizo Junior Alberto de Frías que es una percepción que la gente tiene y que lamentablemente con este tipo de promociones en algún momento tendrá que terminar y él dice el colmadero tendrá que cobrarle más al cliente que paga con tarjeta porque ellos no cargan el ITV a las compras en efectivo no es que ellos no cargan el ITV es que ellos se quedan con el ITV para que digamos la cosa con su nombre porque el ITV ya él se supone que él él cobró con el precio sugerido y él se queda con ese 18% en el momento de él hacer su declaración de sus impuestos no se supone que él tiene que aumentarle el precio a los artículos que usted compre como no se supone que en ninguna tienda cuando usted diga que va a pagar con tarjeta le tienen que aumentar un N% eso es falso y eso se ha eso se ha ido desmontando en el tiempo y usted ve que ninguna tienda grande y mediana de este país le aumenta porcentaje por eso y cuando tengamos la mayoría de los colmados también cobrando y que tengan puntos de venta para cobrar con tarjeta de débito y de crédito también se va a desaparecer eso lo que pasa es que tenemos que empezar a hacer la costumbre pero no no se crean el cuento de que ahora el colmadero va a tener que pagar ITEBI si la mercancía que usted compró en el colmado no paga ITEBI usted no va a pagar ITEBI punto porque si usted lo que compró es arroz el arroz no paga ITEBI de donde va a salir el ITEBI del arroz o el ITEBI de un cartón de leche o de un cartón de jugo nada de eso paga ITEBI no se dejen meter ese lavado de cerebro en la cabeza porque el colmadero o algunos colmaderos van a querer aprovecharse de eso para aumentar los precios y hay demasiado colmado en este país son 50 mil colmados que hay si el colmado de la esquina le vende con ITEBI o le aumenta el precio váyase al otro y el otro no lo va a hacer así que cuidado no nos dejemos engañar ni tomar de tonto porque eso no es así ese es un dinero que el colmadero se queda con él y no lo transparenta para adelante Gabriel la última pregunta por mi parte y una pregunta obligada en este tipo de entrevistas redes sociales y puntos de contacto para que los colmaderos se afilien ¿no? bueno nos pueden buscar en redes sociales Carnet RD y bueno en cuanto al número de teléfono pueden llamar a la central de nosotros al 809-473-3200 y ahí pueden encontrar toda la información y si llaman también le van a dar toda la información vamos a repetirlo el número 809-473-3200 muy bien óyeme aproveche ahora si usted que me esté escuchando es dueño de uno de dos de tres colmados aproveche ahora no pierda ventas ahora hay mucha gente que por la falta de movilidad no pueden trasladarse a un supermercado y le van a comprar a usted pero si es algo que tiene un valor un precio quizá por encima de cierto monto a lo mejor no tiene el efectivo en las manos si usted tuviera una tarjeta de crédito un verifón como le decimos popularmente o un punto de venta para aceptar tarjetas en su colmado y en su salón la gente no le va a poner pero lo va a comprar y después resuelve póngase la pila que este es el momento de usted aumentar la venta este no es el momento de ponerse a dar grito detrás del mostrador del colmado Gabriela muchísimas gracias por acompañarnos que bueno ya lo saben colmados y salones de belleza así mismo excelente vamos a un break comercial señores agradeciendo como cada día nuestros amigos de Altice por estas entrevistas de primera mano y al retorno venimos con una innovación al instante de Altice de Altice de Altice de Altice